Producciones Pegaso Porque este tema Es un exitazo de Ramón Rojo Lo andan busque, busque, busque Igual que Oblabadí, oblabadá El tema nos dice así Quiero que me lo cheques Esta tarea hecha por la changa Por eso le digo a los chamacos Hagan la tarea No copen Nos dice Nada de que Mira que esa parte La poncella La sonora poncella Papo Luca Quique Lucas Es un exitazo de la Changa 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 Para todos los santeros O chungo O chungo Para todos los santeros O chungo Con todo respeto Para los santeros O chungo O chungo O chungo Y dice, rompese el timbal, rompese el timbal de gaso, te la estás comiendo flaco, te la estás comiendo flaco. Esto es sin salsa papá, sonido nada, changa, 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 changa. Y dice, rompese el timbal, rompese el timbal, changa, 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 changa. Nos vamos a Tijuana, changa, changa, changa. Y sigue. Sabrosa, rompese el timbal. Ahí están los rumberitas y trumba, trumba y salsa, te la estás comiendo flaco. Rompese el timbal, te la estás comiendo flaco. Oye Ramón, con este tema, si te volaste la barda ese. Sigue. Ahí viene el bongo. Rompese bongo. Rompese bongo. Rompese bongo. Sonido nada. Sanga, changa. Rompese bongo. Éxito de la changa. Oye Ramón. Éxito. 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 Pa' todos los enteros, ocho, 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 la ponceña, la sonora ponceña, Kika y Lucas pa' este escase, y Papo Lucas un hijo en el piano. Éxito de la chaca, éxito de la... ¡Y sigue! Rómpe ese timbal, rómpe ese conga, rómpe ese conga. Ahí está, gracias al club Rumba y Sasa, a la rumberita, gracias. A mi amigo Martí Pegaso, gracias. A mi gran amigo en Mafias, gracias. ¡Algo! ¡Sigue! ¡A club Moscú, gracias! ¡Miquel! ¡Exitazo de la... ¡Ven a los juegos! ¡Chaca, cha, 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 changa! ¡Changa! ¡La ponceña! ¡Oye a la nalga! ¡La sonora ponceña! ¡Éxito! 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 ¡Changa! ¡Changa! ¡Sigue! ¡Y qué! ¡Oye! ¡Te la estás comiendo, flaco! ¡Ven a nomás los exitazos de la changa! Éxito, 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 éxito... ¡Ja, cha, 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 changa! ¡Guau! El rey de reyes, oligas... ¡Changa! ¡Jas, las, 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 las! ¡Ya nos vamos con este destino! ¡Y sigue! Rompe ese timbal Te la estás comiendo flaco Te la estás comiendo todita flaco Juega caldo Me la estás comiendo flaco Oye ese timbal Chacha changa Y sigue Rompe ese pombo Rompe ese pombo Ahí se está Grupo Skull Y que Y que La sonora pancena Y sonido Changa 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 Y sigue Pa' todos los enteros O chung O chung Y dice con la Chung chung changa Sigue Rompe ese timbal Rompe ese timbal Pegaso Rompe ese timbal Rompe ese timbal Próximo martes Esferma y ron De Carlos Mix En la televisión de la chaga Próximo martes Y sigue Pegaso Rápese Moncón Rápese Moncón Pegaso Cha-cha-cha-cha-cha-cha Vengan los huevos ¿Y qué? La broncella Macumba, 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 macumba Que banale Sigue Solo el pellejo Fernan ¿Y qué? Rompese Moncón Rompese Moncón Rompese Atumba Guau ¿Se va? ¿Se va? Éxito 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 Última cachita Sigue Rompese Moncón Rompese Moncón Rompese Moncón Rompese Moncón Rompese Moncón Rompese Moncón Buenas noches Buenas noches Rompese Moncón 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 Rompese Moncón